Hablo de mi estado, Oaxaca, y se lo pregunté en el proceso de transición, la situación de los conflictos agrarios que dejan muchas muertes. Hoy mismo hay dos mujeres asesinadas en Oaxaca. ¿Hace falta un plan que no ataque ya las consecuencias, sino las causas, y tal vez trabajar con la niñez, con la adolescencia, para en un futuro mediano, largo plazo, se pueda tener conciliación entre diferentes conflictos agrarios? ¿Ha usted pensado en algo que pueda atender, y ahorita se lo planteo, a niños, a jóvenes que viven en estas zonas de conflicto y que podríamos construir, tal vez con ellos, mejores sociedades y tratar de evitar estas muertes que han dañado familias, comunidades, sociedades? Ahí tenemos también situación de personas desaparecidas. No quisiera, por lo polémico de los temas, hablar de situaciones particulares, pero esto está viviendo en Oaxaca. Sí, hoy en la mañana me informaron del homicidio de estas dos mujeres, que lamentamos mucho. Y en efecto, hoy planteé al subsecretario de Derechos Humanos que se ha venido atendiendo, particularmente en la zona triqui, pero hay que fortalecer esa atención de estos conflictos agrarios, donde particularmente Oaxaca tiene una parte muy importante y tenemos que, en coordinación con las comunidades, poco a poco ir atendiéndolo. Pero sí, en efecto, tiene que ser una parte de la atención a las causas, aunque la violencia es por otros motivos, nuestro objetivo es que haya paz en todo el país.